Ah, viene robado No lo vas a... De lado, ahí va Aquí está No, ya lo tiene Marcos bien asegurado Tomás, háganse para allá Todo está bien Mira que enchulada Bonito Vámonos, dale Para los que dicen que Copa Marcos no pesca Sin embargo Mira nomás Ahí viene bien prendido Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No le vas a apretar Ahí viene, ahí viene Suavecito Mira Mira Ya me cansó la mano, wey Mira, 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 mira Mira Mira, mira, mira Mira No te vayas No te vayas a apretar No te vayas a apretar Ahí viene ya, ahí viene ya Ah, no, todavía le falla Mira, ve, qué chulada Mira, ve, no mames Mira Ahí viene brillando No te vayas a apretar Mira Qué chulada A ver, compa Marcos Ahí está Qué tal Vámonos, vámonos eso compa negue ahí está el compa negue eso es todo aquí el amigo marco ya aprendió uno bien hecho ahí viene ahí viene, ahí viene, está ahí chiquito ahí está bien hecho ánimo señores, triple triple aquí ya va el primero ahí viene el primero barracuda otra barracuda, no voy a morder ahí está señores barracuda vámonos vámonos barracuda ¡Gracias!